Muy buenas a todos y bienvenidos a un nuevo vídeo, a un nuevo episodio de Stardew Valley Soy Wolf, Wolf, Arium, Blizz, Natix Y estamos aquí en la granja Área 51 Conseguimos el talismán... ¿Dónde está? ¿Dónde está el talismán tú? Eh... ¿Compañero? ¿Lo llevo encima? ¡Aquí está! Conseguimos el talismán oscuro, talismán oscuro Y porque nos lo pidió el amigo Rasmodius Seguimos la historia para... no, esto no está todavía Para... tener a los junimos, la historia de los junimos Yo quiero ver a los junimos y decirles hola Y... total, que... tuvimos una escena maravillosa Si la queréis ver, ver el episodio anterior si no lo habéis visto Total, que Rasmodius nos mandó a por el talismán Hablamos con Crobus Nos metimos en una caverna secreta dentro de la cloaca Conseguimos el talismán y tenemos que ir a llevárselo ¿Esto qué es? Una langosta fresca para la maravillosa crema Que estoy preparando Gus Eh... bueno, ya lo haremos Cogemos la misión y ya lo haremos Total, que hay que llevarle a Rasmodius Que sí, hombre, que sí Espera, ¿hay que llevárselo a Rasmodius? ¿O tenemos que ir directamente a la cueva? Ah, no, 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 no Yo creo que tenemos que ir directamente a la cueva Para ver a la ex-mujer de Rasmodius Que es la bruja mala Que se pelearon y estuvo hechizando toda la zona Por su culpa, ¿sabes? Echando maldiciones Mala señora, mal hombre Porque la verdad, la culpa es suya Vale, vamos a coger... Esto que no falta... No puede parar La industria de la carambola Esto aquí Tengo muchas cosas, ¿eh? Hay que soltar cosas ya Porque esto Se está pasando Vamos a coger estas Y estas Esto aquí Guay, tenemos carne de insecto Yo no sé Incluso si hacer Cofres nuevos Esta trufa hay que venderla Vale Perfecto No tengo espacio en el inventario Vale, pues vamos despacito Esto aquí Recoge Siembra No tengo espacio No, tírala a la basura Vale Ya está ¿Hay alguna más? ¿Que yo la vea? No, no la veo Pues venga Esto aquí Esto también Con el vino haremos cosas Esta sopa la vamos a guardar No sé yo si servirá para mucho Pero bueno Y todo esto No es lo que tenemos que quitar de encima Incluso A ver, todo esto Fuera El tótem este Lo vamos a llevar encima Esta carambola No la queremos encima Esto igual También lo vamos a Nos lo vamos a quitar de encima Esto aquí tampoco debería estar Lo vamos a vender Va Vamos a llevar cosas Ah, ha nacido una baba Vamos a verla Tenía que haber puesto más cerca El criadero de babas, ¿no? Hola amigas babas ¿Cómo estáis? Toma ya Dos huevos Y aquí tenemos otro verde No tengo sitio Bueno, espérate Vamos a poner esa agüita Tres babas azules Tres moradas Un, dos, tres, cuatro Cinco verdes Una gris Quiero roja Que no tengo sitio ¿Esto qué es? Ah, hemos conseguido una semilla milenaria Perfecto Pues la tenía que haber dejado Donde las carambolas Eh Mira esto Fuera Coge huevo Y ponlo aquí Aquí tenemos Más Y aquí hay que dejar Esto hay que dejarlo aquí Vámonos Adiós babas Vale, vamos a dejar La semilla milenaria En el invernadero Y vamos a ir A la cueva de la bruja A ver que nos encontramos ahí Que eso es nuevo Totalmente nuevo Vale, aquí La semilla milenaria Se queda Perfecto No sé si dejar aquí algo más Debería hacer un cofre De los manzanos Y de la fruta Y todo eso, ¿no? Quizá Un cofre especial Los tótems También debería dejarlos En algún sitio Y el resto de cosas Es que Son morralla un poco Vamos a mirar un momento A ver si hay un albaricoque Por casualidad No hay nada Vámonos Una trufa Perfecto La venderemos Y aquí aparte de animales ¿También hay trufas o no? Aquí mira otra trufa Hola, ¿me dejáis coger la trufa? Mira otra Perfecto Por aquí no Por aquí no se puede pasar Vale Vamos allá Vende cosas Amigo mío Mira, vende la trufa Es de iridio Una pasta Esto lo vas a vender Esto lo vas a vender Voy a guardar cosas Donde creo que van Esto no va aquí Esto tampoco Vale, aquí sí Estas semillas no van aquí Pero bueno Esto sí Esto también Esto también La pata de conejo No sé dónde No sé dónde ponerla La pata de conejo Pues la trufa Pues la trufa de iridio Quizá hubiera estado bien Guardar una Y ponerla aquí Que es de iridio, eh, tío Creo que no teníamos ninguna Que no tengo sitio Necesito espacio para cofres, eh Tengo tantas cosas Mira, vamos a dejar aquí Estos peces Espérate Que no son peces normalicos Aquí no caben Ahí se va, ahí Vale No creo que tenga madera suficiente Para hacer el cofre Podríamos Ya que tenemos madera noble El juego nos podría dejar Hacer cofres, ¿no? Más tochos Estaría bien Como en el Minecraft Si los juntas Pues tienes ahí un espacio De narices No sé Estaría bien Vale, vamos a ponerlo aquí Yo creo que sí Vamos a cambiar el color A ver, el de la fruta Vamos a ponerlo Este Aranja mismo Venga Fruta Fruta Los higos chumbos Y vamos a hacer uno ¿Qué color le pongo? Voy a ponerle Este Y aquí voy a meter Los totems Los calzoncillos de Luis Aunque los calzoncillos bien los podríamos poner Mira, este sitio también tiene cosas raras Vale, pues este cofre lo vamos a dejar Y vamos a meter aquí Las cosas raras Esto, esto, esto Y la pata de conejo Ey, ¿esto de dónde ha salido? ¿Otra vaga petrificada? Bueno, pues déjala aquí Aquí tengo que dejar esto Fijaos que limpios Y que bien nos hemos quedado Vale, vamos a dejar el vino abajo Y nos vamos a por la bruja Right now Ha llegado el momento Venga, más vino ¿Aquí qué? ¿Habrá que hacer más barricas? Hay que dejar aquí un cofre Con el vino Pues igual sí, ¿no? Bueno, ese vino Nos lo vamos a quedar encima Vámonos Vamos a hacer una cosa Quiero mi azada Vamos por Por el ferrocarril Iba a decir Vamos por las vías A recoger la Azada Quiero ir al pueblo Lo recogemos en un momento Nos vamos Y vamos a por la bruja Hola, Luis Hombre, ahí está A mi azada de cobre Hay que mejorarla otra vez, ¿eh? Gracias Venga, la vista es larga Adiós, me voy No os hablo mucho Porque tengo prisa Vamos a ir a ver a la bruja A la parada del autobús A por la bruja Vámonos Vámonos Si veis un albaricoque Avisadme No creo que sea esta la época del año Vamos allá Ey No, no Dejadme pasar a mí primero Vale, perfecto Vámonos A ver si podemos abrir con el talismán La puerta De la cueva De la caverna de la bruja La ex mujer Ahora sí puedes coger esto, tío Y si te ha expulsado Toma Vale, no siempre se puede Pero bueno Al menos va de tres en tres Que para arar toda la parte de las cuevas Va a estar La mar de bien Para conseguir los artefactos Que nos faltan Que habrá que conseguirlo En algún momento, ¿no? Eh Toma Pasa que va un poco lento Hay que seguir mejorándola ¡Hola! ¡Uuuh! Que se abre Tenemos el talismán ¡Hala! Hemos quitado El bloqueo Que había hecho ¡Era un pájaro, de verdad! ¡Era un pájaro, tío! Yo decía Tiene patas de gallina O de pato, ¿no? Vale Teletransportación Susto Tétrico Parece como un pantano chungo ¿Y tú qué eres, tío? Parece No sé lo que eres Yo pensaba que tú eras la bruja ¡Esbirro! ¡Yija! ¡Un ser humano! ¿Estás contento? ¿Quieres pasar? Lo siento Esto es propiedad privada Eh ¿Y ahora qué hago? Lo siento Pero no puedo dejarte pasar Perdería mi trabajo ¡Pero hombre! ¿Y ahora qué hago yo? No entiendo nada ¿Y ahora cómo? ¡Qué! Esto me gusta, eh ¡Poma ya! Vale ¿Y ahora cómo podemos pasar? Aquí No sé No 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 hay más camino No hay más camino Una vez leí No sé si será eso No, para que no se pueda ir A ninguna parte Creo que había que darle ¿Queso? ¿Leche? ¿Leche de cabra? ¿Quizá? ¿Mayonesa de monstruo? A lo mejor ¿Mayonesa de monstruo? ¿Puede ser? ¿Puede ser eso? Vamos a probarlo Porque puede ser Tengo un recuerdo ¡Problema trágico! Ah, que tenemos una quest nueva Hay un rasgo que bloquea el camino A la cabaña de la bruja Tiene que haber alguna manera De obligarlo a moverse Tal vez deberías buscar Más información sobre los trasgos Ahora te paso Hasta la cabaña de la bruja Vale Y conseguí más información De los trasgos Yo creo que es eso Vamos a probarlo, eh No estoy seguro Pero creo que Mayonesa de monstruo Digo yo De gallina negra Creo que era lo que necesitaba Este bicho Lo leí una vez Hace mucho tiempo Eh, no sé si tendremos guardada ¡Hola! Pero bueno Vale Mayonesa Bueno, ya tenemos No sabía que se acumulaba todo esto Los pobres ¿Y cómo entran a dormir? ¡Madre mía! Yo pensaba que desaparecería o algo Coge la mayonesa Perfecto Pero bueno Pues oye Esto es mucho mejor Porque Así puedes dejarlos tranquilamente Es que ellos vayan poniendo Sus huevos ¿Sabes? No hay problema Mira, por si acaso Vamos a poner más mayonesa de monstruo Toma ya Hemos cogido lana A ver ¿Puedo cogerlos todos? Este no lo puedo coger Vale No cabe Como no sé cuánto va a hacer falta Vamos a poner Perfecto De iridio Esto nos lo quedamos Y esto lo vamos a vender Creo que era eso Creo recordar Que era mayonesa de monstruo De monstruo Otra vez De gallina negra Vamos a vender Tío Déjame pasar Dinosaurio Qué bueno Es buenísimo Que pasara esto No lo sabía, eh Lo prometo Esto a la venta Ese vino lo dejamos Vale, vámonos por donde hemos venido Porque la verdad es que el camino es más rápido Y no habrá Y no habrá nada dentro de Ya que estamos Este árbol Me molesta El hacha El hacha Aquí Porque no veo la puerta Y no me gusta Quizá tendría que hacerle Un camino por aquí Para que no puedan salir árboles No, no Aquí no hay nada Igual está lleno de trufas De cerditos ¿Sabes? No, no Vámonos 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 Vamos al monstruo A darle esta mayonesa No estoy seguro, eh Pero como sea esto Premio Premio Qué bueno, tú Un esbirro Se llama esbirro Amigo esbirro Eres un problema Trasguico Que queremos Solucionar Y esperamos Que con esta Mayonesa sombría Lo solucionemos Ah, el caballo no puede entrar Lo dejamos aquí Telerransportación A ver A ver si con esto Lo arreglamos No, no, no No te la comas Lo ha olido Dice Ese olor No puedo resistirme Trae pa'ca Oh, premio Era eso Era eso Y aquí estamos Ante la cabaña de la bruja Tú Qué guapo Guapísimo Esto va a ser La tinta, ¿verdad? Verás, aquí va a pasar algo ¿Qué es esto, tío? No sé si la voy a liar Esa es la tinta mágica Seguro Has encontrado La tinta mágica Que perdió el mago Será mejor que se la devuelvas Vale, pero Déjame ver esto Altar oscuro del egoísmo La estatua Te atraviesa con la mirada Altar oscuro del olvido ¿Y esta? Altar oscuro del terror El antiguo sello mágico De protección Quedará anulado Permitiendo que aparezcan monstruos En tu granja Al caer la noche Depositar un bollo extraño Como ofrenda No No tengo bollo extraño Yo Ostras Es para convertirla En que vengan monstruos A la vez que Que tengamos Forest Probablemente no sea una buena idea Meter tu tierno brazo ahí Vale, porque hay un bicho Qué bueno Y esto es una escoba A quien sea que vive aquí Le gustan los suelos limpios Bien, este libro lo puedo ver Maldito sea el campo Un libro de hechizos Para brujas rurales Qué gracioso Y estos Frascos Intentas no mantener Contacto visual Vale Ostras, tú Pues esto Digo yo que podremos volver ¿No? En algún momento Porque claro Sí que estaría bien Tener monstruos Por la noche De nuevo O será un rollo ¿Qué hacemos? ¿Depositar un bollo extraño Como ofrenda? No tengo la ofrenda Necesaria Vale, pues ya Ya nos buscaremos El cómo conseguir El bollo extraño Espérate El transporte Unas escaleras ¿Y esto qué es? El altar de las ilusiones ¿Hacer una ofrenda De 500g Para cambiar Tu aspecto? Ala, tío No No quiero cambiar Mi aspecto Qué bueno Es como una peluquería Espera, espera Que tenía un acceso Directo Tenía un acceso Directo A la torre del mago Tío Rasmodius Has encontrado Mi tinta Excelente Excelente Soy como Señor Vans Vale ¿Y ahora qué? ¿Por casualidad No habrás visto A mi exmujer? No estaba Menos mal ¿No? ¿Y su casa? ¿Crees que vive sola? Sí, parece que sí Que no me has visto Ninguna cama Solo una Escoba A lo mejor Vuela Y duerme polando Vale, cállate Mejor no me lo digas Prefiero no saberlo Vale, Rasmodius ¿Qué va a pasar ahora? En fin Te debes de estar preguntando Por tu recompensa Toma Sí Pero Sí, claro Túmala Túmalo Que acaba de aparecer ahí Un libro Es un libro de invocaciones Su potencial arcano es inmenso Pero Te lo resumiré Usando este libro Podrás invocar edificios arcanos Directamente en tu granja Quiero esos edificios ¿Qué edificios son? Creo que te será útil Vale Ah, y casi se me olvida Gracias De nada Compañero Me alegro de haberte Ayudado Vale Total Este es Ah, no me deja pasar Pero bueno Todavía no somos amigos Rasmodius ¡Túmalo! ¡Oh, no, no! Pero, pero, pero ¿Qué es esto? Mira, mira Que me vuelvo loco Que me vuelvo loco La cabaña Nueve carambolas Cien fibras vegetales Doscientos de piedra Y veinte mil oros Los junimos cosecharán Por ti los cultivos Que haya junto a la cabaña ¿Y dónde los van a depositar? No sé Pero me parece maravilloso Vale No lo podemos hacer ahora mismo Pero perfecto ¿Esto qué es? Te teletransporta a la montaña Perdona Un millón de oros ¡Holo tú! Vale Diez lingotes de iridio Y diez cristales terrestres Me parece perfecto Vamos a ponerle los junimos Con nosotros Te teletransporta a la playa Son Obelisco Obelisco marino Lingotes de iridio Almejas y coral Otro millón ¿Y esto? ¿Cómo? Mantiene tu Reloj de oro Mantiene tu El suelo de tu granja libre De molestias También impide que vayas Que las vayas se deterioren Ostras Eso es bastante bueno, ¿eh? ¿Pero qué quiere decir de molestias? No entiendo El reloj de oro Qué guapo ¿Qué os parece todo esto? ¿Lo conocíais? Yo no tenía ni la menor idea De que se podía conseguir todo esto La cabaña es lo único que sabía El resto Vale Pues Tenemos el dinero Vamos a ir a por Nueve carambolas 200 de piedra Y fibra vegetal Rasmodius ¿Has hecho algún progreso Con los espíritus del bosque? Sí Vale Vamos allá Y no tendremos Ostras Y mi corcel Se ha quedado allí arriba Y no puedo volver ¿Qué me estás contando? Pues habrá que ir a por él Vale Era piedra Carambola Y fibra ¿No? Piedra Carambola Y fibra vegetal Creo Ah Mi memoria es malísima Son las 8 Y no sé si va a dar tiempo A ir a por el caballo ¿Estará en su sitio? Vamos a ver si está En su establo Vale Las carambolas Las voy a dejar ya En el inventario Eh Nueve carambolas 1, 2, 3 4, 5, 6 7, 8 9 ¿Y dónde puedo plantar la cabaña? Claro Esa es otra pregunta Bueno Ya lo veremos ¿Por qué hay que irse a dormir ya? Eh Y me pregunto yo Si me voy a dormir ¿Volverá el corcel a su sitio? Esperemos que sí, ¿no? ¿Y esto me lo recogerán los junimos? Bueno Pues les pondremos Una zona de plantaciones No, no está tú el corcel Y es un poco tarde Bueno, menos mal Que no nos desmayamos Hasta las 2 de la madrugada Volver seguro Que no nos da tiempo Con el caballo El tema va a ser llegar Va a ser muy justo Quizás Corre, corre No te desmayes Mi caballo Por favor, mi caballo Rasmodius No somos amigos ya Después de haberte traído Tu talismán, hombre Qué chulos Los edificios estos Ahora Ahorra dinero Claro Así continúa Generando pasta Porque Madre mía Estar aquí El pobre Amigo mío ¿Estás aquí? Vengo a buscarte Desde muy lejos Míralo Pobrecillo Vámonos Corre Hemos descubierto también Que podemos cambiar de imagen Que hay 3 altares Super raros Que a saber Para qué servirá Cada uno Exactamente Que podemos tener monstruos Por la noche Si queremos Bueno Si queremos Teniendo el bollo Es especial Que nos dice Que de momento No sabemos cuál es Pero hombre Mola bastante Todo esto Vale Ahora sí A casita Aquí a dormir A tu establo Hombre Que estés bien Vamos a dormir Y mañana será otro día Pero esto No No puedo Ahí tenemos un cofre Que no sé que tengo Pero bueno Serán cosas de comida De cocinar A dormir Ha sido un día Muy bonito Me ha gustado Me ha gustado bastante fuerte Hemos venido un poco de mayonesa Hemos guardado un poco Un montón de huevos Las 4 trufas 5000 g Ojo Que hay que llenar De cerditos La granja Porque Cerditos Diamantes Carambolas Vino de carambola Vino envejecido de carambola Habrá que ver cuánta pasta nos da Pero va a ser eso El negocio Pues espero que os haya gustado El episodio A mí me ha gustado mucho Haber descubierto toda esta parte Del talismán La bruja El trasgo Es un trasgo Problema trágico Y los altares Y los obeliscos La cabaña El reloj de oro Hay que conseguir todo eso Falta un montón de dinero Hay mucho que hacer Pero Ostras Pues la historia Side La side B La historia B Continúa Continúa un poquito Ya se ha terminado la principal Pero mola bastante Entonces Pues poco a poco Supongo que Seguiréis subiendo vídeos Espero que os guste Dejad un like muy fuerte Comentar A ver que os está pareciendo Todo esto Like por los junimos Nos vemos en el siguiente vídeo Chao